En reunión de la Comisión Permanente del Congreso, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad, Ande, Félix Sosa, valoró y explicó los alcances de la ley que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía a partir de fuentes renovables no convencionales. Aprovecho esta oportunidad para agradecer al Poder Legislativo por la aprobación recientemente de la ley de la generación de energía renovables no convencionales, principalmente para poder tener una legislación adecuada. Y esa ley que ya está promulgada tienen cuatro figuras. Por un lado, el autogenerador, donde cada ciudadano puede generar energía eléctrica en su casa, a través de energía solar, eólica, para poder utilizar para su consumo propio y lo que sobra, inyectar en las redes de la Ande, en el horario donde necesita la Ande. La otra figura es el cogenerador. El ejemplo claro es esta empresa Paracel, donde va a generar de su desecho industrial 220 megavatios de potencia, donde 100 megavatios va a vender a la Ande. Eso también nosotros ya hemos autorizado para la generación de energía eléctrica y estamos negociando la tarifa de cuánto la Ande le puede pagar, que como máximo puede ser hasta 60% de la tarifa que la Ande vende en ese nivel de tensión. Y en este caso, en 220 mil voltios. Y la otra figura es la figura de generador, donde la Ande, en base a esa proyección de necesidades de generación, va a poder licitar y el sector privado puede invertir en generación y la Ande le compra la energía eléctrica. Y la cuarta figura, la figura del exportador, donde un inversor privado, debido a las condiciones económicas y otros factores, que en Paraguay es más factible, su instalación, entonces puede generar en cualquier lugar del país y pueda utilizar la red de la Ande pagando un canon, un peaje, para la exportación correspondiente. Por eso, la integración energética es demasiado importante para que esta ley se pueda aplicar y generar energía eléctrica en Paraguay también para la exportación y no solamente para su utilización en forma interna.